que hubo gente como están pues otra vez aquí haciendo vídeos y en esta ocasión bien contento porque quiero darle la felicitación a todos ustedes porque ya somos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco gentes en este canal imagínense cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco personas viendo este canal es una locura y vamos por más y todavía todavía les quiero presumir que me acaban de mandar un mensaje de youtube creeros este para felicitarme porque en el 2020 nos fue bastante bien déjenme pongo los miralejos porque ya saben que yo traigo la vista cansada miren nada más 2020 Garza Souters Garza el 2020 ha sido un año atípico donde los haya pero tu inspiración no tiene límites y ha subido 593 minutos de contenido has dado todo y mereces que se te reconozca has llegado el momento de echar la vista atrás arroba mi resumen del año tus éxitos desde que llegaste te uniste a youtube hace dos mil seiscientos sesenta y un días desde que subiste tu primer vídeo hasta ahora te ha llovido los me gustas nueve mil cuatrocientos noventa y dos me gustas no es mucho pero es bastante tu comunidad sube como la espuma te ha dejado mil ciento sesenta y un comentarios y han compartido tus vídeos cinco mil ochenta y siete veces se han compartido nuestros vídeos que son de todos ustedes y míos ha superado con creces el 2020 durante este año y conseguido mil setecientos ochenta y cinco suscriptores más y 37 millones ocho mil cuatro nuevas visualizaciones 37 millones de visualizaciones que locura en 2020 tus espectadores han pasado nada más y nada menos que 64 mil cuatrocientas miento 64 millones cuatro mil seiscientas ochenta y dos minutos aquí está el número disfrutando de tus vídeos y saben que yo estoy bien contento porque todos ustedes han compartido los vídeos han comentado y esto se ha vuelto un vicio y aquí lo dice tus vídeos son puro vicio y la prueba está en que han recibido cinco mil trescientos dieciocho me gustas desde que empezó el 2020 nada más así que en resumen los desafíos del 2020 no te han demoralizado lejos de eso has conseguido levantar el ánimo de la comunidad gracias por ser una fuente inagotable de inspiración haz una captura de pantalla e incluye hashtag arroba mi resumen del año para compartirla con tus fans pues claro que sí se los voy a compartir la voy a poner en todas las redes gracias a la gente de youtube creators que nos ha tratado bastante bien en nuestro canal ha sido un canal que no ha recibido infracciones no hemos tenido ninguna queja alguna y seguimos creciendo día a día pero esto no es porque yo lo esté haciendo o porque yo traiga buenas ideas para hacerlos los comentarios o los vídeos o los cuestionamientos que se hacen aquí es porque todos ustedes me están apoyando es porque todos ustedes siguen en el canal y porque con la ayuda de ustedes día a día estamos mejorando esto así que les quiero agradecer bastante a todos los que nos ven en el canal la gente que es nueva suscríbase no duden en compartir los vídeos por favor que nos ayudan bastante dejen su comentario que es muy importante para nosotros y de nueva cuenta muchas gracias por estar con nosotros esperamos que este año próximo que comienza en esta semana nos vaya de igual forma muchas gracias a todos y gracias por seguirnos por compartir por dejar comentarios por dar likes muchas gracias que tengan bonitas fiestas que tengan un año nuevo lleno de bendiciones y que les vaya muy bien a todos ustedes gracias